...veces, una alabanza que ha sido también de mucha bendición, titulada Mi Casa Está Llena. ¿Cuántos tienen la casa está llena? ¿Cuántos tienen la casa llena? Mi casa está llena, así que la cantamos dos o tres veces. Sé que los músicos la practicaron a la gloria del centro. Ya no me atormentes más, soy libre de ti. Ay, te puedo adorar, en el fin de tu vida. En el momento me quise pensar, que no me pudiera levantar. Quiero que Dios me coge en mi parte, un amor que me tocó con soberanía. Pero yo quiero que tú me digas, que me digas verdadera. ¿Hay que más que te una? Hoy yo quiero que tú me digas, que me digas verdadera, me digas verdadera. Hoy yo quiero que tú me digas, que me digas verdadera, me digas verdadera. Hoy yo quiero que tú me digas, que me digas verdadera. Hoy yo quiero que tú me digas, que me digas verdadera. Hoy yo quiero que tú me digas, que me digas verdadera. Hoy yo quiero que tú me digas, que me digas verdadera. Hoy yo quiero que no se vea que mi casa está aquí, mi casa está cerca, hoy yo quiero que no se vea que mi casa está cerca, mi casa, mi casa. Hoy yo quiero que no se vea que mi casa está cerca, mi casa, 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 mi casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!